Esta semana en lo mejor de El Cliente. Nosotros en nuestros hoteles siempre buscamos que la arquitectura, que la gastronomía, que la gente como te dije y los servicios que damos estén empapados, si decirlo de alguna manera, en ese destino. Nuestro objetivo claramente es conectar a las compañías y darles una capa de servicios digitales que les permita mejorar sus negocios. Nosotros hemos buscado que siempre tengamos precios bajos, de modo que el cliente decían no solo ir el fin de semana, puedo ir un martes, un miércoles, da igual, y siempre sé que voy a encontrar mi precio bajo. Con Cementos para Camayos nosotros tenemos casi cuatro años y ha sido como un proceso donde nosotros sí identificamos de primera mano este afán por innovar constantemente. El Cliente, todos los sábados a las siete de la noche con repetición, los domingos a las once de la mañana y nueve de la noche. Cementos para Camayos Cementos para Camayos